Bienvenidas, bienvenidos, estamos en nuestro último segmento de hoy en Noma TV. Estamos con Samuel Morales, el hermano del presidente electo, Jimmy Morales, quien ha sido una parte fundamental no solo en la carrera empresarial de la ahora presidente electo, sino también durante la campaña de comunicación. Bienvenido. Un placer, Martín Alastorno, muchísimo gusto. Lo primero que nos gustaría saber es cómo lograron, o qué consideran ustedes que fue lo elemental para lograr posicionarse como la opción de la antipolítica. Te voy a hablar, como te decía fuera de micrófonos, desde una perspectiva de un ciudadano normal y un hermano preocupado por un proyecto político en el cual mi hermano se comprometió desde hace muchos años y nos ha dado una lección de compromiso, de nacionalismo, de entrega, de dedicación. Entonces, ¿qué fue la diferencia? Lo que dijiste. Que una persona no política, una persona de la ciudadanía normal dijera, hay que hacer algo y si nadie lo hace, pues me tengo que levantar, me tengo que parar y proponer y hacer. Y creo que lo que Jimmy hizo fue lo mismo que sucedió desde el mes de abril, que la ciudadanía dijo, hay que hacer algo, ya basta, levantémonos y hagámoslo como podemos, alzando la voz, sin violencia, sin armas, sin fusiles, sin municiones, pero con corazón. Y esta campaña tan sencilla de un fondo blanco con micrófonos y ladrón, ¿de dónde viene esta idea? ¿Fue una conversación suya con Jimmy? ¿Cómo llegó esto a ser el lema de campaña? Ese creo que se va a tener que preguntar a Jimmy porque en algún momento Jimmy creó ese eslogan con un par de personas más, o él solo, no me queda todavía claro, pero bueno, venimos del mundo de la creatividad y creo que va a ser bueno que él cuente la anécdota de cómo surgió ese eslogan. Y vienen de un mundo de trabajar juntos durante muchos años, probablemente sea la persona con la que más ha trabajado Jimmy Morales. Tenemos más o menos 20, 22 años de trabajar juntos, de hacer empresa, hicimos programas de radio, programas de televisión, teatro, empezamos varias empresas, hicimos varios proyectos y bueno, pues... Y además de las características profesionales de trabajador o perseverante para los temas de la empresa, ¿qué características personales han estado fuera de la campaña que usted ha visto de su hermano? Yo creo que Guatemala tiene ahora el mejor presidente que puede tener. Un hombre justo, correcto, recto, trabajador, honrado, dedicado, perseverante, determinado. Un hombre con determinación. Entonces, y no es que lo diga yo por ser su hermano. He contado varias veces la anécdota de que en el 2004 Jimmy dijo, quiero ser presidente de Guatemala. Yo pensé que estaba loco y cuando le preguntaba por qué, me decía, ya busqué por todos lados qué se puede hacer. Y los cambios hay que lograrlos desde la vía política. Para ser presidente empezó a prepararse académicamente, empezó a prepararse emocional y espiritualmente. Y tenemos 11 años más tarde este resultado. No es el resultado de una persona oportunista que buscó un partido para figurar. No es el resultado de una persona que tenía dinero y compró un espacio para figurar. Es una persona que construyó su espacio. Es una persona que construyó las oportunidades. Es una persona que nos está dando una lección de determinación. Quiero hacerle dos preguntas sobre eso. Lo primero es que la primera participación de Jimmy fue con ADN, la segunda es con FCN. Son partidos pequeños que no tienen grandes deudas, que no tienen una gran estructura. ¿Por qué escoger un partido como FCN, que era probablemente uno de los más pequeños de la contienda, pero que estaba formado por gente de fusiles de violencia? O sea, ¿cómo se llega a escoger a un partido así? Eso es algo que tendrás que preguntárselo también a Jimmy. Pero lo que te puedo decir es que Jimmy empezó después de la participación en Misco, la formación de su propio movimiento que se llamaba Nación, FCN, si ves la historia, es eso, FCN. Y ahora te das cuenta que es FCN Nación. Significa que Jimmy encontró un partido pequeño que tenía posibilidades, que no tenía la estructura quizá, que no tenía el presupuesto, pero que tenía las posibilidades de poner un candidato. Pero no se conformó con encontrar el partido. Lo que hizo fue hacer su planteamiento, reformar los estatutos, reformar la visión y misión del partido y la filosofía del partido, convirtiéndolo en un partido nacionalista. Y los planteamientos, si no estoy mal que también puedo equivocarme, de FCN en su principio o en un principio, era de un partido liberal. Entonces, ves no solamente la determinación, sino también la capacidad de gestionar y de encontrar las figuras que podían llevarlo. Con poco presupuesto, con poca estructura en un principio y con mucha fe a lo que tenemos hoy. Y de ahí una de las piezas de publicidad. La fe no lo hace fácil, lo hace posible. Y lo que tenemos en Jimmy es un hombre con mucha fe. Fe en Dios, fe en su trabajo y fe en sus raíces. Y la última pregunta, como ciudadano, también cuando algún familiar de uno dice quiero hacer política, quiero cambiar el país por medio de la política, la respuesta de todas las familias es no te metas en la política porque vas a terminar ensuciado. Cuando uno ve el Congreso con el que tiene que negociar el presidente electo y la estructura estatal sin recursos, sin capacidades, con las demandas altas, todo indica, según los analistas, es que las mayores posibilidades de un presidente electo en un país como Guatemala es fracasar. ¿Qué percepción tiene usted como ciudadano, hermano del presidente, que lo va a ver meterse ahora a política desde la primera magistratura de la nación? No verlo fracasar. Y para eso, como dice el ahora presidente, dice, Guatemala tiene futuro porque estás tú y estoy yo. Entonces es un llamamiento a toda la población, a toda la ciudadanía, para cumplir su responsabilidad. Vivemos en un mundo donde hablamos de los derechos. Yo tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, pero ¿de qué soy responsable? Y es el momento de que cada ciudadano vea el área en la que es responsable. Me preguntaban hoy, ¿pero cómo puede la ciudadanía hacerlo? A donde veas hay algo que hacer. Hay escuelas que reparar, hay hospitales que reparar, hay hospitales a los cuales suplirle medicinas y demás implementos. Hay carreteras que limpiar, hay barrancos que limpiar, hay cuencas de ríos que reforestar. Y todo eso no debe hacerlo necesariamente el Estado. Lo pueden hacer los grupos ciudadanos, lo pueden hacer los grupos de colonia, lo pueden hacer los Boy Scouts. Por cierto, Boy Scouts Patojos, siempre listos, tenemos la oportunidad de hacer nuestro trabajo. Entonces hay muchas posibilidades. ¿Sería ilógico pensar que usted no va a ser parte de la administración del presidente electo Morales? ¿En dónde lo vamos a ver durante los próximos cuatro años? Si te das cuenta, esta campaña no ha sido una campaña ilógica. Entonces, mi trabajo es el trabajo de cualquier ciudadano, encontrar mi espacio y hacer lo que me corresponde. Dudo que sea dentro de la estructura de gobierno. Si es así, ilegalmente puede serlo, pues enhorabuena. Si es fuera de... ¿Probablemente puede ser como comisionado, asesor, algún puesto supraministerial? Podría ser. No lo he pensado. El señor presidente no me lo ha dicho ni me lo ha propuesto. Él no me invitó a participar. Lo hizo en un principio, hace muchos años. Le dije que no. Separé la empresa de la política. Y una vez entendí que este era un movimiento de todos los ciudadanos y que no podía quedarme fuera, pues habrá que encontrar el espacio. Y el señor presidente dice, estoy listo para servir. Yo también. Y una última cosa que me acabo de recordar de la empresa. Soy Quintos 2 hizo una publicación sobre una contratación en la CEPAS en tiempos de la UNE, en la que hubo un aparente fraccionamiento de... Interesante el titular, porque decía que... Cuando se ponían de acuerdo. ...que hacía negocios con la UNE, lo cual es completamente falso. Porque cualquier ciudadano tiene derecho a hacer negocios con el Estado en su momento. Y este es un tema interesantísimo que vamos a tener que abordar en su momento, porque aquí tiene que ver la propiedad intelectual, una ley que, por cierto, necesita ser revisada. Y Moralejas es hoy por hoy la empresa que más propiedad intelectual tiene registrada en el país. Lo cual nos lleva a la economía naranja, que es una de las grandes posibilidades para que la juventud entienda que tenemos un potencial increíble. La generación de contenidos para la generación de riqueza. Y teniendo una población joven tan grande como la que tenemos, esa es una súper gran oportunidad. Y ya se llegará el momento que hablemos de ese artículo en particular y de las situaciones que se vieron, porque está muy interesante. Y el titular y el manejo, pues, creo que generó ahí algunas dudas que deben aclararse. Y como dice el señor presidente, todo debe ser investigado y debe ser... Sí, porque había documentos de guatecompras. Usted dice que es totalmente falso, pero hay como compras de menús de 90 mil quetzales. Lo que dije que es falso es que decía Jimmy Morales hace negocios con la UNE. Jimmy Morales y las empresas de comunicación que tenemos hicieron negocios con el Estado, lo cual no es ilegal. Y que haya facturas de una empresa de comunicación que hace audiovisuales hacia el Estado en esa área, no tiene nada de ilegal. Pero ese es un tema sumamente complejo y amplio que tenemos que discutir. Pero nuevamente el llamamiento del señor presidente, todo debe ser investigado y nadie está sobre la ley. Muchísimas gracias, don Sammy. A las órdenes, muchas bendiciones. Y nuevamente un llamado a toda Guatemala para sumarse a la construcción de una nueva nación. Bendiciones, Martín. Igualmente, muchas gracias. Solo se queda 30 segundos grabando. Claro. Muchas gracias. Y eso, nos gustaría mucho poder entrevistar al presidente electo. Nos decía Vinicio que podíamos...